De marzo del 2024 Con Superastro tienes 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42 mil veces lo apostado si a ciertas 4 cifras y el signo Mil veces lo apostado si a ciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si a ciertas las 2 últimas cifras y el signo Astrosol Y el número ganador es 2 5 2 9 Signo Libre ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 Gracias por ver el video.